Este miércoles en Cabo Voy a obligar a tus hijos a respetar a las escalante ¿Y qué es eso? ¿Me estás amenazando o me estás advirtiendo? ¿Comenzará una rivalidad? ¿Te vamos a ayudar a levantar? ¿Y tú nos vas a ir diciendo qué es lo que sientes? Cabo, lunes a viernes 14.55 horas por Bolivisión